Música Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad Que no de nadie nos diga que tenemos que amar Vivaremos con los corazones que echemos a volar Es que no quiero olvidarte conmigo, un mundo bueno, no queremos de aquí Llévame donde tú quieras amor, que junto a ti estoy feliz Contigo soy feliz Todos estamos perdidos, en un barco sin destino Navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión Los perdidos, entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando que amantes de nuestra tierra Perdidos, en un barco sin destino Navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión Desperdidos, entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando que amantes de nuestra tierra Y en un barco sin destino En silencio y escondidas En silencio y escondidas Música 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 Buscamos personas para ganar dinero en Twitter, Facebook y YouTube. Para más información visite nuestra tienda en Facebook Soy Tu Tienda o envíenos un e-mail a soyradio760 arroba gmail.com Repito, soyradio760 arroba gmail.com Más música en tu vida, más alegría en tu corazón. Aquí viene la música. Eso. Música 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 Paz alegría en tu corazón, en las principales redes sociales. Gracias por ver el video.